Nunca había probado estos efectos y son muy extraños. Hola, yo soy Kylie y este... Ay, me duele la cabeza, no sé por qué... Nooooooo... Ok, ya. Ya, hablemos en serio. La verdad es que este es un video corto, pero muy importante, muy, muy, muy importante. Este es el canal de Chicas Vlog, donde yo normalmente subo, subía videos los viernes, pero... Tiene ya, creo, dos semanas que no he podido subir video, me ha sido súper imposible subir video a este canal. Apenas si puedo con mi canal y necesito estar subiendo videos a este canal porque me comprometí con ustedes a hacerlo. Así que por eso mismo he tomado una decisión. No voy a poder seguir con ustedes aquí los viernes. O sea, trabajo y tengo mi canal y otras cosas y proyectos y no quiero estarles quedando mal en que de repente no haya videos los viernes. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Kael y no está subiendo sus videos. Entonces, no quiero quedarles mal. Prefiero dar el 100 con ustedes, aunque sea en mi canal, pero darles el 100 porque se lo merecen ustedes. Esto no quiere decir que voy a dejar de hacer videos en YouTube porque luego mucha gente dice, ¡Ay! ¿Por qué? ¿Te vas de YouTube? No, no, no. Nada más no voy a poder seguir subiendo videos a Chicas Vlog. Y quiero que entiendan, por favor, porque ustedes a veces piensan, yo sé que sí lo creen, que te tardas como dos horas máximo en hacer un video, editarlo y subirlo. Pero no, no es así. La verdad es que toma mucho tiempo y es mucho trabajo hacer videos y dárselos con calidad y todo. Ahorita estoy grabando desde la webcam, pero es porque es un video rápido y lo tenía que subir ya porque era importante decírselos ya. ¡Oh, por Dios! Creo que este sí es el video más serio que he hecho en mi vida. ¡No! La verdad es que estoy cansada, o sea, ¡ah! Esto es difícil. Y no quiero dejar Chicas Vlog, no quiero dejar Chicas Vlog, pero no quiero estarles quedando mal. Ay, esperen, lo que les estaba diciendo es que no porque me salga de Chicas Vlog quiere decir que voy a dejar de hacer videos en YouTube. No, voy a seguir haciendo videos en mi canal los miércoles. Mi, 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 miércoles. Y sí, los miércoles. Y este video es para informarles eso, me estoy despidiendo de Chicas Vlog. Y también quiero aclarar unas cosas, porque luego así empiezan los chismes. ¡Cállate, celular! No me voy de Chicas Vlog porque haya tenido algún problema con alguna de las chicas aquí, no, jamás. Yo las quiero mucho y la verdad es que ellas siempre me han apoyado en todo esto. Pero no puedo más, no puedo más. Pero eso sí es muy sincero. Las quiero mucho, somos amigas, no crean que tenemos pleitos o algo así, somos amigas. Y este, y yo ya hablé con ellas y les dije que no iba a poder seguir con ustedes aquí. Pero quiero agradecerle a Sonia, Tania, Dani, Gaby, Luz. Las quiero muchísimo. Muchas gracias por todo el apoyo aquí en el canal. Yo me despido de aquí, es mi último video en Chicas Vlog, ahora sí. Pero los veo el próximo miércoles en mi canal. Los amo. Y si gustan pasar por mi canal, aquí se los dejo para que sigan checando videos míos de después y así. No me quiero ir de Chicas Vlog. Bueno, ya, si no, nunca me voy a ir de aquí ya. ¡Adiós! ¡Adiós, Chicas Vlog! ¡Qué triste! ¡Mua! ¡Bye! ¡Mua!